Todas las planchas son más o menos iguales. Esto que está aquí, internamente, es la resistencia, es lo que calienta la plancha. Entonces, cuando una plancha se descompone, lo primero que hay que determinar es si esta resistencia, que es la que genera el calor, está buena. Esta resistencia está bien, tiene 0.35. Esto significa que la resistencia de la plancha tiene continuidad. Entonces, si la resistencia está bien, el problema tiene que ser otro. Y en este caso en particular, como en muchos de los aparatos eléctricos que tienen que ver con resistencias o con calor, existe este elemento. Es un fusible térmico. Un fusible térmico es un fusible que se va a quemar cuando llega a su umbral de temperatura. Para poderlo medir, como es un fusible, tiene continuidad en cualquier sentido, porque es un fusible, que lo que va a hacer es quemarse cuando alcanza su umbral de temperatura. Entonces, este en particular, se quemó. En este caso vamos a cambiar. Hay que considerar que sea del mismo umbral de temperatura. Este es de 140 grados. Se quemó. Entonces vamos a cambiarlo. Esto no lo podemos soldar. La soldadura se calentaría y se funde. Ahora, necesitaríamos una abrazadera, más o menos de este tipo, para que quede fijo, para poderlo unir a presión. Pero como no tengo, entonces voy a quitar estas abrazaderas de estos conectores para poder poner eso. Esto es lo suficientemente fuerte como para poder sostener esto. Esto es lo suficientemente fuerte como para poder sostener esto. Esto es lo suficientemente fuerte como para poder sostener esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien... ¿Tiene este protector? Es Néstor ¡Sin Teacher! ¡Gracias! 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 El control Esto cuesta un poquito Que aquí Queda un tornillo Y la única forma de poderlo sostener Es con algo, yo lo puse con un gancho Un gancho de pelo Ya puesto esto Vamos a tratar de ponerle Los soportes traseros Que son estos Ahí tienen unos agujeros Muy bien Esto va aquí Esta manguera Es muy frágil Es muy quebradiza Hay que tener algo De cuidado con eso Porque Se rompe Muy fácil Y verdad Que conozco Panas Y Y Aquí van dos tornillos Que no se tienen que quitar Esto va aquí Ahora algo muy importante Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video